El Salvador del Mundo Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 1, 3-5 Seguimos considerando el versículo 5, porque hay otras cosas que debemos decir sobre este interesante y importante pasaje, y el apóstol seguramente quiere que lo destaquemos. Utiliza esta frase, la obediencia de la fe, deliberadamente, para enfatizar una cosa más, una característica esencial del Evangelio, que es que nos habla de la justicia de Dios que es por la fe. Como veremos, este va a ser un tema importante en esta epístola en particular, es algo que el apóstol enfatiza en todas partes. La buena noticia es que estamos reconciliados con Dios, estamos justificados a los ojos de Dios, no sobre la base de ninguna obra que hayamos hecho, sino por la fe. Ese es el mensaje. Llega a él específicamente en los versículos 16 y 17, donde dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego? ¿Por qué en él, en este Evangelio, se revela la justicia de Dios de fe en fe? ¿Cómo está escrito, el justo vivirá por la fe? Este es el mensaje peculiar del Evangelio. Ya no debemos pensar en términos de obras. En los primeros capítulos de esta epístola va a argumentar ampliamente sobre ello. Todo el secreto aquí es que es por la fe, la obediencia de la fe, en lugar de pensar en la salvación en términos de nuestras propias obras o nuestra propia justicia. De nuevo, porque esto es muy importante, él continúa enfatiza en el tercer capítulo, versículos 21 y 22. Pero ahora, dice, habiendo mostrado que por las obras de la ley ninguna persona puede ser justificada a los ojos de Dios, se manifiesta la justicia de Dios sin la ley, atestiguada por la ley y los profetas, la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen. ¿Por qué no hay diferencia? Ahí está, seguramente, el gran asunto que se enfatiza a lo largo de esta epístola, especialmente en estos primeros capítulos, por lo que el apóstol aquí, en esta introducción general, lo introduce como tema. No dice que ha sido enviado para llamar a la gente simplemente para que acepte el Evangelio. Deliberadamente lo presenta como, la obediencia de la fe, no la obediencia de las obras, la obediencia de la fe, ahora. Y por lo tanto, es vital que pongamos todo su énfasis, y al mismo tiempo debemos enfatizar la palabra, obediencia, los dos deben ser siempre tomados juntos, la, obediencia de la fe. Ahora nos interesa enfatizar la palabra obediencia de esta manera, que creer el Evangelio no es meramente un asunto intelectual. Incluye el intelecto, pero obedecer el Evangelio, la obediencia de la fe, es algo más que simplemente dar aceptación intelectual o asentimiento intelectual a la enseñanza del Evangelio. Este es, por lo tanto, un punto esencial y crucial. Cuando un hombre cree en el Evangelio, es realmente la obediencia de la fe. En otras palabras, incluye un elemento de compromiso, incluye un elemento de sumisión. Aquí hay otro punto que el apóstol hace varias veces en esta epístola, y que también hace en todas sus otras epístolas. Por ejemplo, tomemos como lo dice en el capítulo 6 de esta epístola, en el versículo R7, que ya hemos considerado en otra conexión. Agradecer a Dios, dice, que hayáis sido siervos del pecado, pero que hayáis obedecido de corazón a la forma de las sanas palabras que se os han entregado. Esta es la manera en que el apóstol describe la conversión de una persona, y nos habla de un hombre que llega a creer en el Señor Jesucristo. Dice, fíjate, habéis obedecido de corazón a la forma de las sanas palabras, que os han sido entregadas. O de nuevo, permítame recordarles que en el capítulo 10, versículo R, lo pone así, con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Verás, todo el hombre está en ello, porque, el corazón, como se usa allí, y como se usa generalmente en la escritura, no sólo significa las emociones, significa el centro de la personalidad. Cuando un hombre cree, dice Pablo, cree con toda su personalidad y lo confiesa con su boca. Por eso, digo, que esta palabra, obediencia, pone de manifiesto toda la idea de compromiso y sumisión. En otras palabras, creer en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo, no es un tipo de, creencia, que tan a menudo ha hecho estragos en la iglesia. Esto, sin duda, es un asunto vital que debemos tener siempre presente. Tomemos el versículo que acabo de citar, porque con el corazón se cree. Y con la boca se confiesa la salvación. Hubo una terrible herejía en la iglesia hace unos 170 años, llamada la herejía sandemista. No oímos mucho sobre esto hoy en día, un creemos que sólo queda una de las iglesias sandemanianas en este país, aunque una vez hubo un gran movimiento. Enseñaba que todo lo que un hombre tenía que hacer era decir que creía en el Señor Jesucristo y todo estaba bien. No importaba en absoluto si sentía algo. No importaba mucho cómo era su vida, siempre y cuando dijera que creía en el Señor Jesucristo, la confesión se hace con la boca para la salvación. Ese era su gran texto. Esto es una especie de, creencia, y, como se dice, llevó a un terrible problema en la iglesia. Hubo un famoso predicador bautista llamado Christmasevans, que había sido muy usado por Dios, pero que fue víctima de la herejía sandemaniana. Desarrolló una terrible sequedad en su alma, y continuó así durante años, con un ministerio totalmente ineficaz, hasta que de repente se dio cuenta de que la causa de su problema era que su corazón había sido impasible y frío. Decía las cosas correctas, pero no sentía su poder ni su influencia. Su liberación llegó a través de una gran experiencia, que se le dio mientras viajaba por un camino cerca de la montaña llamada Cadelidris. De repente, el espíritu bajó de nuevo a su corazón y lo derritió, de modo que volvió a casa libre de ataduras, y fue el medio de un gran avivamiento en el distrito en el que vivía. Ahora nadie puede ser víctima de la herejía sandemaniana si recuerda esta frase, la obediencia de la fe. Todo el hombre está involucrado. Uno no se salva si se limita a decir que cree en el Señor Jesucristo. Toda la personalidad debe estar involucrada. Tomemos la propia enseñanza de nuestro Señor sobre este tema, en su parábola de los dos hijos. Dijo, un hombre tenía dos hijos, y acercándose a uno de ellos le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Y respondiendo él, dijo, voy, señor, y no fue. ¿Quién de los dos, pregunta nuestro Señor, hizo la voluntad de su padre? Le dijeron, el primero. Y nuestro Señor les dijo que habían respondido correctamente. Pero fíjate en lo que dice. El primer muchacho, cuando su padre le dijo que fuera a trabajar en la viña, dijo, no quiero, pero se arrepintió y fue. Y el ir, ves, es una parte del arrepentimiento, porque si él simplemente hubiera dicho, está bien, me arrepiento de haber dicho que no iría, ahora digo que iré, si él simplemente hubiera dicho eso sin ir, no habría hecho la voluntad de su padre, más que el segundo muchacho que dijo, voy, señor, pero no lo hizo. No, no. La obediencia significa el ir. No sólo el arrepentimiento y el dolor real, sino el ir y trabajar en la viña, se arrepintió y fue. Eso es lo que significa creer en el Señor Jesucristo. No significa simplemente una declaración de que creemos. No significa meramente aceptar con el intelecto, o dar asentimiento con el intelecto. Significa una entrega de nosotros mismos, un compromiso de nosotros mismos, la participación de toda nuestra personalidad. Por lo tanto, según la enseñanza del apóstol, no se puede considerar que nadie ha creído realmente en el Evangelio sino se ha arrepentido y se ha convertido de una vida de pecado a una vida de obediencia a Dios en Jesucristo. Sin duda, creer en el Evangelio no puede significar nada menos que eso. Si digo que creo en el Evangelio, debo decir que creo que soy un pecador, que estoy bajo la ira de Dios, que estoy condenado al infierno, y que no puedo salvarme, pero que Dios ha provisto el camino en Jesucristo, y en Él crucificado, y por lo tanto creo. Pero si creo eso, no voy a seguir donde estaba. Debo estar arrepentido de mi pecado, que ha hecho necesaria la venida del Hijo de Dios al mundo, y su terrible muerte en la cruz. Debo tener dolor por el pecado, pues, ¿para qué voy a Él si no soy consciente de mi pecado? Y, una vez hecho todo esto, me alejo de mi pecado. No quiero seguir perteneciendo al mundo y a su pecado. Quiero pertenecer a Él y complacer a Aquel que ha hecho tanto por mí. Me entrego a Él. Como hemos visto, no puedes creer en el Señor Jesucristo en absoluto a menos que creas en Él como tu Señor así como tu Salvador. Pero ves que a menudo la gente parece estar enseñando un tipo de, creencia, diciendo que puedes ser un cristiano sin arrepentirte, que eso vendrá después. Pero, ¿qué has creído? ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo si no hay este dolor por el pecado, esta comprensión de tu situación desesperada como resultado del pecado? Ahora bien, este término, la obediencia de la fe, incluye todo eso. El apóstol usa sus términos muy deliberadamente. No sólo dice, ¿cree en el Evangelio? Dice, ¿la obediencia de la fe? La fe es siempre una obediencia. No estoy hablando de las obras, que van a seguir a todo esto. Repito, el proceso mismo de convertirse en cristiano es esta, obediencia de la fe. Porque creo esto, y al creerlo, me alejo del pecado y me dirijo a Dios con agradecimiento, por lo que Cristo Jesús ha hecho por mí. Y aquí el apóstol nos dice que han recibido la gracia y el apostolado para llamar a las personas a esta obediencia de la fe. A continuación nos dice que ha sido llamado a hacerlo, entre todas las naciones. Aquí hay otra adición importante a la declaración. Verás que hay mucho desacuerdo en cuanto al significado exacto de esto. Algunos traducen, entre todos los gentiles, lo cual es una posible explicación, porque la palabra puede traducirse como, naciones, o como, gentiles. ¿Cómo decidir, pues, cuál de las dos es más correcta? Pues bien, los que eligen, gentiles, generalmente lo hacen porque en esta misma epístola, en el capítulo 11, versículo 13, Pablo se jacta de ser preeminentemente el apóstol de los gentiles, y de magnificar su oficio como tal. Y, por lo tanto, aquí está hablando de los gentiles porque está escribiendo a la iglesia de Roma. Pues bien, recuerden que la iglesia de Roma incluía tanto a judíos, como a gentiles entre sus miembros, de modo que eso no es un argumento. Pero me parece que hay otros argumentos muy poderosos que me obligan personalmente a rechazar esta traducción de, gentiles, en lugar de, naciones. Entonces, quiero mantener la versión autorizada, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe entre todas las naciones, por su nombre. ¿Por qué? Bueno, aquí están algunas de las razones. Si Pablo realmente está hablando de los gentiles no necesita haber usado la palabra, todos. No tiene sentido decir, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe entre todos los gentiles, simplemente tendría que decir, para la obediencia a la fe entre los gentiles, y nada más. Pero utiliza deliberadamente la palabra, todos, y eso es un punto significativo. En segundo lugar, creo que se trata de, naciones, en lugar de, gentiles, porque en este punto está haciendo una declaración general sobre el propio Evangelio. Queda muy claro cuando empieza a hablar particularmente de la iglesia de Roma. Este quinto versículo pone fin a la introducción general de la epístola, la introducción particular a los romanos comienza en el versículo 6, y continúa hasta el versículo 16 aproximadamente. Así que hay una segunda razón. Pero hay razones aún más poderosas. Si leemos el relato de la llamada del apóstol por el Señor Jesucristo en el camino de Damasco, leeremos que el Señor le dijo específicamente que le enviaba a los judíos, a su propio pueblo, y, también a los gentiles. No sólo a los gentiles, sino a los judíos primero. Y el apóstol Pablo, como nos dice el registro de los hechos, realmente predicó a los judíos antes de comenzar a predicar a los gentiles. Aquí se está poniendo con los otros apóstoles, por los cuales nosotros, los que pertenecen a los apóstoles, hemos recibido la gracia y el apostolado, y los apóstoles fueron enviados al judío primero, y también al gentil. Debían comenzar en Jerusalén, luego ir a Samaria, y después hasta los confines de la tierra. Así que ahí, me parece, hay otro poderoso argumento a favor de las, naciones, en lugar de los, gentiles. La siguiente es que este, después de todo, es uno de los grandes temas de la epístola a los romanos, es una de las cosas en las que el apóstol se regocija más. Escúchenlo en el versículo 16, no puede ir más lejos sin sacarlo a relucir, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primero, y también del griego. Eso es lo que le enorgullece, y por eso se regocija en él. Por eso, para usar sus propias palabras de nuevo, no se avergüenza de él, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primero, y también, es este sorprendente, también, al griego. Eso es lo sorprendente, ya no solo los judíos, sino que también los gentiles han entrado. Y luego continúa con su poderoso argumento, para demostrar que toda la humanidad lo necesita. Lo retoma en el versículo 18 del primer capítulo, y lo lleva hasta el versículo 20 del tercer capítulo, demostrando que todos los gentiles están bajo la ira de Dios, y, en el capítulo 2, que todos los judíos también están bajo su ira. Todos necesitan la salvación de la misma manera, no hay justo, ni siquiera uno. Y luego lo concluye con una de sus grandes afirmaciones, que encontrarás en el versículo 22 del tercer capítulo, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, pues todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego, ni siquiera eso fue suficiente, porque en el versículo 29 lo pone en forma de pregunta retórica, ¿es el Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Eso era lo que el apóstol se regocijaba, no sólo Dios de los judíos, sino también Dios de los gentiles. Y luego, por supuesto, en el capítulo 11 hace esta tremenda declaración de ello, la plenitud de los gentiles va a entrar, todo Israel va a ser salvado. Eso es todo, esta concepción gloriosa, la plenitud de los gentiles, la plenitud de los judíos, y así la obra está completa, y el reino será devuelto a Dios. Otro argumento a favor de esta traducción es que es el gran tema del apóstol en todas las epístolas. Tomemos la epístola a los efesios. ¿Qué es lo que ocurre en esta dispensación? Pues bien, se trata del gran programa de Dios para reunir en uno todas las cosas, ya sea en el cielo o en la tierra, todas las cosas, incluso en Cristo Jesús. La pared intermedia de separación ha sido derribada. Él, os anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. No solo a los judíos, sino también a los gentiles, que eran, extranjeros de la comunidad de Israel. Y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es el gran tema en todas partes. Y, por tanto, digo que nos acerremos a la palabra, naciones. Aquí, naciones judías, naciones no judías, todas las naciones. En otras palabras, lo que el apóstol está anunciando aquí es lo que le emocionó, es decir, la verdad de que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. No es solo un Mesías judío. Ahora bien, no hay griego ni judío. Bárbaro, escita, siervo o libre, todo eso ha desaparecido. El Salvador del mundo. Por eso le gusta repetir su nombre, Jesucristo nuestro Señor. Este glorioso y bendito Salvador que es lo suficientemente grande y lo suficientemente grande para incluir al mundo entero. Hijo de Dios y también Hijo del Hombre. No solo la semilla de David, sino el Eterno, el Eterno, el Unigénito del Padre. Como ves, Pablo no es el único que se regocija en esto. Mira al anciano Simeón mientras está de pie con el niño en sus brazos. Mientras lo mira, dice, esta es la verdad sobre él, él es una luz para iluminar a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Como veis, está ahí desde el principio, y es la gloria especial de nuestro Evangelio. De hecho, nuestro Señor mismo lo había enseñado cuando dijo, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Eso no significa cada individuo. Significa todas las naciones. Recuerda el contexto en el capítulo 12 de Juan. Ciertos griegos habían venido a la fiesta, y dijeron, queremos ver a Jesús, y la respuesta es, ahora no, no podéis verme ahora. Pero yo, si soy levantado, cuando sea crucificado, cuando haya hecho la obra, atraeré a todos los hombres, hombres de todas las naciones, hacia mí. Yo soy, dice, la luz del mundo. O también, tengo otras ovejas que no son de este redil. Este redil es el judío, pero, tengo otras ovejas que no son de este redil. Así que no es sorprendente que los apóstoles inspirados al principio pudieran enfrentarse a las autoridades, que les habían prohibido predicar más en este gran nombre, que pudieran presentarse ante ellos y decir, tampoco hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvados. La, obediencia de la fe entre todas las naciones. El Mesías judío, el Salvador del mundo. Todas las naciones. Que mensaje tan maravilloso. No, no, no está diciendo aquí simplemente que es el apóstol de los gentiles. Tiene un evangelio que predicar a cualquiera, sea lo que sea, al judío y al griego, al sabio y al insensato, no importa quien sea, cualquier alma que esté necesitada y que crea, aquí está su Salvador. Todas las naciones. Esto me lleva al último punto. El apóstol, como he indicado, tenía tres grandes razones para mencionar constantemente este nombre. Él es lo que es por él. Él hace lo que hace por él. La tercera y última razón es ésta, dice Pablo. Hago lo que hago por su nombre, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe entre todas las naciones, por su nombre. Este es el punto culminante. Tradúzcalo, si quiere, con la versión estándar revisada en este punto, ¿por causa de su nombre? Por su nombre. Por su nombre. Soy un apóstol, dice Pablo, soy un predicador, estoy llamando a la gente de todas las naciones a la obediencia de la fe. ¿Por qué lo hago? Por su nombre. Ese es su motivo. Esa es su razón. Ahora, ¿qué significa esto? Si lo prefieres, puedes decirlo así, por su gloria. La introducción de este término, nombre, es importante y significativa. El nombre en la escritura siempre representa la revelación por la que conocemos y aprendemos a la persona indicada. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios se reveló a la nación de Israel a través de sus nombres. Los encontrarás en las escrituras del Antiguo Testamento. Jehová y las diversas adiciones a este, Jehová Jire, Jehová Salom, etc., Dios se da a conocer a través de nombres, nombres que son descriptivos de él, de su persona, de sus motivos, de sus deseos y de sus actividades. El nombre revela al hombre. Decimos de un hombre que tiene, un gran nombre, como abogado o como médico, o cualquiera que sea su profesión. Con esto queremos decir que el nombre, que se ha hecho a sí mismo nos habla de él. Ahora el apóstol lo usa en ese sentido aquí, el nombre representa la gloria del Señor Jesucristo. Lo hago, dice Pablo, predico por causa de su gloria, para glorificarle, y para que la gente le glorifique y se gloríe en él. Por lo tanto, se deduce que al obedecer el Evangelio, por nuestra obediencia de fe, glorificamos al Señor Jesucristo. La declaración del apóstol, por lo tanto, es que predica y trabaja para ese gran fin. ¿Ese es su motivo principal? Eso es lo que lo impulsa, para que Cristo sea glorificado, para que su gloria se manifieste entre la gente, y para que todos vivan para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es su tema constante. Aquí, de nuevo, me detengo un momento para enfatizar esta verdad vital, especialmente en estos días. ¿Se han dado cuenta de esa significativa declaración en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, una de las cosas más asombrosas que nuestro Señor ha dicho sobre los cristianos? ¿Te has dado cuenta de que esto es cierto para ti? Dice, todos los míos son tuyos y los tuyos son míos, y yo soy glorificado en ellos. Fíjate en el contexto. Él dice que ha glorificado a su Padre, mientras estaba aquí en la tierra, y ahora, dice, vuelvo a ti. Ellos se quedan en el mundo, y yo soy glorificado en ellos. El Padre fue glorificado en él. Él es glorificado en ellos. Ahora creo que el apóstol está enseñando algo así en este mismo punto. Él consideraba que su trabajo como apóstol era parte de esta glorificación del Señor Jesucristo. Esto es de tremenda importancia para nosotros de esta manera, no creer en el Señor Jesucristo es negarse a glorificarlo, y esa es la esencia del pecado. Recuerden cómo lo dijo nuestro Señor. Él dice, hablando de la venida del Espíritu Santo, y cuando venga, reprenderá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque voy a mi Padre y ya no me veis. De juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pero fíjate en la primera, del pecado, porque no creen en mí. Dios ha glorificado y honrado a su propio Hijo. Su Hijo le heró, y ahora, oh Padre, gloríficame tú mismo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Y el Padre lo hizo. Lo hizo de manera preeminente, como hemos visto, en la resurrección y en la exaltación del Señor Jesucristo. Él ha sido glorificado por el Padre. Y tú y yo estamos llamados a glorificarlo también. Yo soy glorificado en ellos, dice Él. Así que, como pueblo cristiano, estamos llamados a eso. Ese es nuestro llamado. Esa es nuestra tarea. ¿Cómo, entonces, podemos hacerlo? ¿Cómo puedo glorificar el Señor Jesucristo? Bueno, lo hago creyendo en Él. Cuando digo que creo que Él es el Hijo Unigénito lo estoy glorificando. Jesús el Hombre, Hijo de Dios. ¿Tan glorificarle? Me estoy gloriando en Él. No sólo eso. Cuando creo en Él estoy pronunciando, estoy proclamando, que creo que Él vino del cielo a la tierra para redimir mi alma, por su gran y asombroso amor, aunque eso significara la muerte de la cruz. Y cuando digo eso, lo estoy alabando, me estoy gloriando en Él, lo estoy glorificando. Sí, pero no sólo debemos hacer esto en nuestras palabras, sino que debemos hacerlo en nuestras vidas. Recordad cómo lo expresa Pedro en su primera epístola, Sois una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo peculiar, para que mostréis las alabanzas, las virtudes, las excelencias, las glorias, de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos como cristianos. Hemos de mostrar sus excelencias, sus virtudes, su grandeza, sus glorias. Debemos mostrarlo, mostrar las alabanzas de Aquel que nos ha llamado de las tinieblas. Lo hacemos en nuestras vidas. Por eso hemos de abstenernos de los deseos carnales, que van en contra del alma, dice Pedro, porque no podemos, al mismo tiempo, complacernos en ellos y glorificarle a Él. Estamos proclamando, como cristianos, que Cristo puede liberarnos del pecado y de Satanás. Así que le estamos glorificando al vivir la vida cristiana. La gente debería poder mirarnos y decir que Él ha hecho esto por nosotros. Lo estamos glorificando. Por su nombre lo estamos haciendo. Y no sólo eso. Lo glorificamos deseando que todos vengan a Él y deseando que todos lo alaben. Si alguien te ha hecho un favor, se lo cuentas a todo el mundo. De nuevo, permítame usar una ilustración. Has estado enfermo, y has ido a tu médico, sólo para descubrir que no puede ayudarte. Has acudido a muchos otros, pero no pueden ayudarte. Por fin encuentra a un hombre que le pone en orden. ¿Y qué haces? ¿Le hablas a todo el mundo de Él y quieres enviarle a todo el mundo? ¿Quieres que todo el mundo piense bien de Él? ¿Dices que es un hombre maravilloso y que todo el mundo debe oír hablar de Él? Los cristianos deben ser así con su Señor. Vivimos por su causa, por su nombre, por su gloria. Queremos que todos vengan y doblen la rodilla ante Aquel que es tan glorioso y tan maravilloso. Y de la misma manera, por supuesto, esperamos su venida, porque sabemos que cuando venga de nuevo no vendrá en forma de humillación. La próxima vez vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá montado en las nubes del cielo, rodeado de los santos ángeles, y derrotará a sus enemigos, y desterrará el pecado y el mal y establecerá su reino y reinado. ¿Quiénes somos nosotros como cristianos? Según Pablo, que escribe a Tito, somos los que, esperan la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Soy un apóstol, dice Pablo, estoy predicando. ¿Por qué? Por su nombre. Quiero que el mundo entero caiga a sus pies, y que mire con devoción, asombro y alabanza al pensar en el niño de Belén, en el muchacho con los doctores de la ley en el templo, en el carpintero, en el joven de treinta años que se pone a predicar. Oh, que el mundo se incline ante él. Por su nombre lo hago, dice Pablo. Este es el gran tema de la Biblia. ¿Recuerdas cómo aparece en el segundo Salmo? Se trata de la resurrección y del Hijo glorificado por el Padre, y el Hijo se dirige a los príncipes y reyes del mundo con estas palabras, por lo tanto, sed sabios ahora, oh reyes, sed instruidos, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor, y alegraos con temblor. Luego, fíjate en esto, besad al Hijo, ahí está el Hijo en su trono, arrodillaos, besad sus pies, él es el Rey, rechazado por el mundo. Los reyes de la tierra se ponen a sí mismos. Pero yo he puesto a mi Rey sobre mi santo monte de Sion. Por lo tanto, besa al Hijo, besa sus mismos pies en un acto de homenaje, y de obediencia a él. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando su ira se encienda un poco. Eso es lo que dice el apóstol, he recibido la gracia y el apostolado por la obediencia a la fe entre todas las naciones, por su nombre. Oh, sí, predicó para que los hombres y las mujeres se salvaran y fueran liberados de sus pecados acosadores, y tuvieran felicidad, paz y alegría. Pero eso no fue lo primero. Era esta bendita persona, para que todos se inclinaran ante él y confesaran que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Oh, Pablo hizo todo por esta razón, para mi vivir es Cristo, dice, y morir es ganancia, porque significa estar con él. Era su gloria lo que importaba, y sólo eso importaba, con Pablo. Era un hombre intoxicado por Cristo. Vivía para su alabanza, y para su gloria. Mis queridos amigos, ¿lo hacemos nosotros? ¿Es así como vivimos? Estamos destinados a ello. Yo soy glorificado en ellos, dice nuestro bendito Señor. Por nuestra creencia, por nuestra vida y por nuestro todo, ¿es esto cierto en nosotros? Ofrezcamos, pues, juntos esta oración, la oración de Johan Caspar Lavater, que encontraréis en ese noble himno, oh, Jesucristo, crece en mí y todas las demás cosas retroceden. Escuchad esta estrofa, que la fe en ti y en tu poder mueva todos mis motivos, sé tú sólo el deleite de mi alma, mi pasión y mi amor. Pablo vivió, trabajó, se esforzó y murió por su nombre. ¿Y tú? Estamos llamados a ello. Ese es nuestro gran privilegio, vivir para él y para su gloria, que vino del cielo a la tierra, que murió y fue sepultado y resucitó para que pudiéramos ser hijos de Dios. Por su nombre. Por su nombre.